hola a todos qué tal espero que muy bien bueno estoy súper emocionada mirar qué cosa más bonita me acaba de llegar la bolsa de suscripción de creative notion sé que se pronunciará de otra forma pero bueno aquí creative notion y os tenía preparado un tutorial con las telas que me vinieron en la anterior que os lo voy a hacer y cuál es mi sorpresa cuando llaman y me dicen que tengo la nueva así que la vamos a abrir la voy a abrir con vosotros mirar qué bolsa más bonita totalmente navideña con esos abetos que bonita con lunar citos es un rojo más intenso del que sale en la cámara pero ya sabemos lo que pasa aquí la etiqueta que le pone el equipo de creative notion o vicky no me consta que ya ha crecido bastante que ya será un equipo el que lo hace están hechas a mano estas bolsitas que me parece un detalle precioso la anterior era de cuadritos y está pues mirar qué cosa más preciosa con su cordón vale y bueno vamos a abrir hay que ilusión de verdad voy a sacar primero sí vamos a sacar o qué chulo mirar es un pero le voy a quitar el plástico mirar cómo viene esa genial una funda durita de plástico hoy lo que estoy viendo por ahí vale este mirar viene cogido con la pinza que señores d correos o de donde sea me la han aplastado pero bueno y aquí viene el es un patrón vale para hacer un pie de árbol madre mía además es que me hace falta un pie de árbol que tengo está hecho una porquería o sea que me viene genial genial investigaré a ver cómo bueno aquí viene todas las instrucciones de cómo hacerlo mira 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 y por aquí nos viene otro patrón de hacer estos adornitos ahora entiendo vale hacer estos adornitos para al árbol y mirar que cómo puede quedar el árbol con el pie de árbol así y con estos adornitos colgando de nuestro de nuestro árbol y ahí a ver si me da tiempo a hacer bueno sí claro que me daba a dar tiempo voy a poner el árbol mañana pero me va a dar tiempo dar tiempo y ahora entiendo mirar que viene estos botoncitos que son para usarlos para estos arbolitos o sea que mirar todos uno dos tres cuatro cinco seis doce o sea que para hacer doce adornitos de estos o a lo mejor son doble se ponen por los dos lados no no sé sólo tengo que mirar digo porque a lo mejor son seis a lo mejor lo lleva por aquí por el otro lado también eso ya no son como botones mirar pero no es tan sencillo como abrirlo y lo sacas hija vale un botón qué idea más original si quieres así vale mirar qué bonito vale pues ya tengo trabajito para esta navidad bueno los he contado pero aquí pone doce que seguramente que alguna estará diciendo pone doce pone doce vale vale te pone lo que lo que miden una vez terminados terminada la talla es de seis pulgadas y media por seis y media que vienen a ser como unos 16 centímetros porque seis pulgadas son 15 centímetros pues unos 16 vale en password ya os digo que me estoy acostumbrando cada vez más a a trabajar con este tipo de medidas con pulgadas vale este terminado son 52 por 52 que 52 son un metro 50 pulgadas es un metro 25 más dos que son cinco un metro 20 un metro 30 una cosa así un metro 30 por un metro 30 está genial muy bien y ya os digo aquí bien las instrucciones está genial esta suscripción la verdad vale bueno pues eso por ahí bueno 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 mirar son tiritas vale bueno 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 con esto no hay herida que se resista esto mirar qué cosa más preciosa esta vez es postureo total me encanta mira son máquinas de coser mira son máquinas de coser qué cosa más preciosa mira qué bonitas esta de botones y esta de metros bueno no me digáis bueno 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 qué cosa más preciosa y nos vienen 10 de cada modelo 40 bueno pues me parece ideal la verdad unas tiritas que están todos los detalles vicky de verdad vamos a ver vamos a ver bueno aquí nos viene la receta todos los meses nos viene una receta se presentan varias chicas presentan varias y se elige cuál es la que más gusta ese mes y esto pues es algo con cerezas y hay mantequilla harina bueno esto lo traduciré luego porque tampoco es que yo sea muy experta vale y es una recetita estas son para guardar en la cajita que nos vino el mes pasado un porta recetas me parece también una idea muy buena a ver aquí sale un es como una especie de entre entre tela y fieltro o algo así que me imagino a ver para el pie de árbol no va a ser evidentemente que me imagino que será para hacer estos adornitos claro porque esto tendrá que quedar con cuerpo no vamos a unir los trozos ahí entonces sí que me imagino que es pero vamos a quitarle la me imagino que es para para esto sí aquí viene lo que necesitamos sí sí, mirad aquí se va cosiendo todo a lo que es alrededor ya de la de la entretela aquí tienes tenemos el esquema vale 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 a ver si si se hacerlo bien bueno pues esto para hacer pues esto dará para para seis y puede ser no aquí tres y hay otros tres sí vale pues perfecto que a ver que luego yo puedo seguir usando puedes usar fieltro que tengas y hacerlos con otros botones o con otras telas de navidad que tú tengas ya teniendo el patrón vamos a ver bueno esta es la tarjeta es la caja de noviembre los ganadores de este mes pues era de bueno pues mira está creo que es la de la la ganadora de la receta no a ver si la ganadora de la receta es dona forrest y aquí lo pone vale bueno la ganadora de la receta que aparte habrá recibido algo los proyectos ganadores todo por aquí muy bien muy bien aquí dentro nos viene desglosado los precios de todo vale que mira nos dice que en total si sumamos su precio va real son 98 dólares y sabéis que esto ya os dije en la anterior que salía por 41 41 euros vale y aquí nos explica un poco que ahora lo sacaremos el dote y sampler que os enseñe en el anterior me habían venido dos patrones que este mes los bloques del dote y sampler el primer la primera o segunda semana pues vicky hará el bloque de la piña en youtube vale tiene un canal de youtube creative notion podéis seguirlo explica también tutoriales de las cosas que vienen dentro y en la tercera o cuarta semana becky que no vicky becky pues nos enseñará a hacer el bloque ahora de la etiqueta por como bordar en la etiqueta o algo así no sé vale también tiene aquí que desde en youtube vale ah bueno pues luego me lo leo bien vamos a seguir mira para los adornos estos vale aparte de los botoncitos para colgar mirar qué bonito vale esta cinta que es de un cuarto de pulgada un cuarto de pulgada es como 0 0.6 más o menos es lavable a máquina y es de la que ya en la anterior también nos habían mandado algo de sugar and space estiles y mirar qué bonito porque lo han hecho para para ellos con la con el logo de creative notion y mirar viene bastante 10 yardas unos supongo que no sé si 9 8 metros y pico no lo sé a cuánto equivaldrá la yarda a mirar lo de las etiquetas que ponía que en youtube nos iba a enseñar bordado de etiquetas hay mira qué chulos qué chulo es así a mí las etiquetas me vuelven loca de verdad veis se corta por aquí vale y bueno pues se cose al diseño a la bolsita a lo que quedamos al saco térmico que es una idea de regalo de navidad y es te deseamos feliz y brillantes navidades algo así vale y aquí pues a lo mejor nos va a enseñar becky a abordar el nombre a pues muy bien de no sé quién para no sé cuánto a pues mira genial muy muy bien una buena idea vienen para 10 10 etiquetas pues parecen más la verdad genial me encantan las etiquetas me encanta también es de sugar and si es de la misma marca a ver qué es esto hay de lisi cake lisi cake zapido a vale esto han estado durante creo que a lo largo de este año mandando unos unos broches magnéticos ellos mandaron también como una plaquita con una cadena y en los broches magnéticos estos se podían intercambiar yo no tengo el broche pero me imagino qué bonito vale me imagino vale tres set de lisi cake y la caja es para las agujas la caja me parece una pasada una pasada esto qué es esto es para pegar en algún sitio no sé bueno vale mirar qué caja qué chula qué chula ay madre mía vale mirar y ya saben bueno yo no tengo lo del broche este y como de momento no lo tengo pues ya sabemos para qué voy a usar yo estos imanes claro que van a ser para mis agujitas de punto de cruz mirar qué cosa más bonita bueno pues está ese está este a ver papá noel ahí que diseño más bonito muy chulo la verdad y este es no un nieve mirar qué bonitos muy 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 bonitos la verdad y aquí pues para guardar nuestras nuestras agujitas una caja que como a mí me pierda en las cajas pues vicky has acertado de pleno y encima está hecho a punto de cruz o sea me encanta me encanta es que es ideal es ideal para las agujitas de punto de cruz bueno para las que queráis no tiene que ser de punto de cruz pero me encanta me parece ideal aquí nuestros imanes que estos les voy a poner ya yo en mis proyectos de navidad a ver vamos a sujetarlos así perfecto qué bonito regalo vamos a ver qué toco por aquí vamos a sacar esto que será el patrón mirar es que si veis lo que pesa lo que tiene madre mía el doti sampler que este es un kill que han ido mandando los patrones yo tengo los dos del mes pasado y a ver aquí cuántos vienen vale y este es uno y mirar aquí viene otro vale el del pinito este vale y aquí nos viene el papel papel piercing vale un que grande madre mía es gigante vale pues vienen los suficientes para los bloques que nos pida el proyecto vale sabéis que el papel piercing a ver que guay el papel piercing la técnica consiste en poner por detrás la tela vale y imaginaos que esta es la trasera pones por aquí la tela con el revés para o sea con el derecho hacia arriba y por el otro lado es que este viene dibujado por los dos vale 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 perfecto pues mejor vale normalmente viene el dibujo en una cara y en la otra no entonces tú pones la tela por la cara que no viene el dibujo y cosas por las líneas que marca aquí vale pero aquí en este caso lado hay refleja el sol ahora vale En este caso lo que haríamos sería poner pues por ejemplo la es la cara a ver la cara frontal he pues por aquí pondríamos la tela y por aquí como tenemos también las líneas es para guiarnos si lo como co probó no lo cubre Y la siguiente tela este es el número 1 lo pongo así ahora sale el sol de verdad, ay madre, este sería el número uno y los dos son este, este, este y este, pues empezaríamos a poner, necesitaríamos un trocito de tela así y coseríamos por la línea que nos marca aquí el patrón, pero bueno, esto como lo va a explicar Vicky, os pondré el enlace a su vídeo que seguramente que ella lo explica millones de veces mejor que yo, o sea, estoy convencida de que ella lo va a explicar, fenomenal, me gusta mucho y el otro igual, viene aquí también todas las instrucciones súper claras, la verdad que yo los del mes pasado me los estuve mirando y las instrucciones son clarísimas, no hay ninguna duda, lo meto todo en sus bolsas de plástico, vale, y vamos a ver, uy, 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 que toco aquí, ay, mirad, hay un caramelo, esto siempre es de agradecer, que guay, me hace mucha ilusión, la verdad, tiene por ahí partido, no pasa nada, pues partido, mitad para una niña, para mi hija y mitad para la otra, ya está, perfecto, muchas gracias Vicky, por el detalle de los caramelitos, y ahora que ya no hay por aquí nada, ahí va, vienen tres paquetes de tela precortada, ay, 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 qué ilusión, voy a abrir uno de ellos, vale, para ver, bueno, aunque vienen aquí, es que no sé si abrirlo, venga, sí, voy a abrir uno, vienen 42 trozos de tela precortada de 5 pulgadas por 5 pulgadas, vale, 5 pulgadas son como unos 12 centímetros y medio, vale, y aquí, bueno, pues cada cuadradito de estas telas tiene tiene 12 centímetros y medio, pero bueno, pues eso, 5 pulgadas, 100% algodón, este supongo que es el fabricante o el diseñador, no, fabricado por Quilters para Quilters, ay, qué bonito, es la distribuidora, será Benartés, y la colección se llama Deer Festival, y la diseñadora Jackie Robinson de Animas Quilts, bueno, no sé, algo de eso, aquí os vienen todos los diferentes modelos que hay, 5, 10, 15 modelos diferentes, y bueno, vamos a abrir uno y lo vemos, vale, me da muchísima pena abrirlo, pero por vosotras lo abro, vale, mirad, vamos a, ver, bueno, ahí vienen colocadas por orden de las mismas, no vamos a pasarlos, ah, vale, 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 vienen varios de la misma, mirad, aquí ya viene otra, vale, y vienen las mismas, pues unas estrellitas, aquí copitos de nieve, aquí otro, otro ornamento, qué bonito, aquí otro, aquí otro diferente, ay, qué bonito, mirad, 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 este, es todo en rojito, aquí no se aprecia, a lo mejor en cámara el brillito del dorado, qué fino, por favor, y aquí, pues son los mismos que hemos enseñado antes, pero en doradito, todo en blanco y dorado, vale, mirad, qué chulo, vale, y aquí, pues, volvemos a tener que predomina, este, hemos visto que era en rojo, con la estrellita, era en roja, veis, era en roja, y luego el toque en blanco, y aquí es en blanco, con el toque en rojo, y aquí, pues, lo mismo, pero con los toques al revés, preciosos, preciosos, bueno, 42 y tres paquetitos, quedará para hacer el pie de árbol y los adornos, o no lo sé, eso ya, luego ya lo miraré, bueno, gracias Vicky, gracias, o sea, es precioso todo lo que pones en la caja, creo que merece, merece la pena el precio que tiene, bastante, no sé, me encanta, me encanta, si, os voy a dejar por aquí el nombre de Creative Notion, os metéis en su página, si queréis, ahí viene la instrucción de todo, o sea, para hacer la suscripción a la caja, o si queréis comprar estas colecciones de telas que ella manda, y podéis mandarle un correo pidiendo la información de todo, y si en vez de gustaros esta, a mí no me gusta la Navidad, pues podéis pedir, solicitar cajas anteriores, y bueno, mirar la presentación en la bolsita, no sé, a mí me parece precioso, y nada, que hasta la siguiente, vale, gracias por todo, Hakuna Matata, Vivi Deja Vivir, y muchos besitos, vale, cuidaos mucho, venga, adiós, hasta el próximo vídeo.